Con estos parámetros, el esquema supera los requisitos de la Organización Mundial de la Salud para que un candidato vacunal contra la COVID-19 se convierta en vacuna, que es del 50%. El resultado del esquema de dos dosis de Soberana 02 y 1 Plus fue establecido por un comité independiente y Beres Bencomo explicó que la eficacia del 91.2% se refiere a su capacidad de prevenir la enfermedad sintomática de la COVID-19 entre los inmunizados. Recordó que el resultado se validó en la fase 3 del ensayo clínico, realizado en ocho municipios de La Habana, precisamente cuando en la capital circulaba masivamente la cepa detectada originalmente en Sudáfrica, la beta, considerada como la bestia en cuanto a burlar las vacunas contra el SARS-CoV-2. Las características de la cepa beta, sin embargo, no son las mismas de la detectada en la India, la Delta, la cual, argumentó el líder del Instituto Finlay, es muy transmisible, pero mucho más susceptible a las vacunas. La vacuna cubana ya recibió el pasado 29 de junio el autorizo de uso de emergencia en la República Islámica de Irán, el cual fue dado a conocer a medios de prensa locales por el ministro de Salud iraní, Dr. Saeed Nemeki. Este autorizo fue otorgado al Instituto Pasteur de Irán, que comercializará la vacuna en territorio iraní con el nombre Pasteur, en el marco de un acuerdo de colaboración firmado con el Instituto Finlay de Vacunas el pasado mes de enero. Aunque el logro científico ya cumple con la condición de vacuna, su uso de emergencia en Cuba será autorizado en su momento por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, CEDMED, centro que decidió en el día de hoy otorgar el necesario autorizo de uso de emergencia a la vacuna cubana Abdala, con un 92.28% de eficacia. Ahora, si se puede decir, con toda propiedad, tenemos vacuna, la primera en América Latina. Danae Aguila Gutiérrez, Noticias U.